De los cielos a la pólvora mojada De la magia a la oscura esclavitud Hace tiempo que no pienso en tu cornada Hace tiempo que lo he hecho cara o cruz Y ahora sé que cualquiera llorará más que tú En mi eterna despedida y no me resbala tu actitud Esto sé que no te va a gustar Prisioneros de las drogas delicadas Atrapados en un plano a contraluz Hace tiempo que no siento una punzada Hace tiempo que me estrelló tu salud Y ahora sé que cualquiera llorará más que tú En mi eterna despedida y no Me resbala tu actitud Y ahora sé que la guerra durará más que tú Peligrosa doble vida No, me desarma tu actitud Esto sé que no te va a gustar No llega el día Quiero sentir otra velocidad Quiero sentir otra velocidad Tramando alguna atrocidad Y si me da miedo mi actitud Esta sé que no te va a gustar Esta sé que no se va a acabar No llega el día No llega el día No llega el día ... Gracias por ver el video.